39 personas, en su mayoría mujeres y niños, se encuentran en uno de los albergues establecido en Minatitlán. La mayoría son habitantes de la comunidad Capuacán. Y el agua está pestosa y ya no se puede lavar uno ni las manos. Pues ya tuvimos que salir. ¿Cuántos salieron de su casa? De mi casa nada más salimos cuatro. Yo, mi suegra y mis dos hijos, se quedó mi marido, está trabajando, se quedó allá mi suegro, se quedó mi cuñado, sus dos hijos y su esposa. No, ya no pudimos levantar las cosas debido a que seguía creciendo y pues no había donde subirlo.